¡Hola! ¡Soy Noa de Factoria de Diversión! Como me estuvieseis pidiendo mucho, mucho, mucho que saliera Bad Baby Noa, pues hoy os traigo un vídeo de... ¡En la rutina de la mañana! ¡Hola! ¡Buenos días, Noa! ¡Levántate, cariño, que es hora de ir al cole! ¡Noa! ¡Levántate, Noa! ¿Qué le pasará a esta niña hoy? ¡Ay! ¡Qué paciencia tengo que tener! ¡Ah! ¿Dónde está Noa? ¡Esto no puede ser! ¿Eh? ¿Y esas risas? ¡Noa! ¿Qué haces ahí metida? ¡Esta niña es criminal! ¿Pero qué haces ahí metida? ¡Sala ahora mismo que hay que ir al cole! ¡Me encanta hacer este broma, mami! ¡Venga! ¡Levántate, que hay que ir al cole! ¡Vístete ya! ¡Voy a ir al cole con mi cariño de princesa! ¡No! ¡Tienes que ir al cole, levántate ya! ¡Por qué! ¡Estuve todas las noches preparando tu mama! Y levántate, Jack, y haz la cama. Y vístete. Estoy malita. No estás malita. Levántate. Levántate ya. Pero ya. Y haz la cama. Voy a ir a la cocina a hacer el desayuno. Y cuando venga te quiero ver vestida y preparada. Y con la cama hecha. ¿Qué haces aquí, Noah? Primero quiero desayunar. Te dije que te vistieras si hicieras la cama. Pero primero quiero desayunar. Hiciste la cama. ¿Qué quieres desayunar? Tarta. ¿Cómo que tarta? No tengo tarta. Toma, cereales. No. Galletas. No. Un vaso de leche. Tampoco. Noah, no tengo tarta. ¿Cómo que no tengo tarta? Quiero eco. ¿Quieres un bizcocho? Pero con nata. Si no, no lo quiero. ¿Con nata? Te voy a dar nata. Pero prepárate. Voy a ir a la habitación a vestirme. Espero que cuando vuelva esté todo como está. ¿Te vas a portar bien? Vale. Aquí tienes la nata. Me voy. Ahí te quedas. Busca Vicco va a tardar. Lo veo. Voo. Noa ¿Qué te he dicho? ¡Estás hecho un cristo! Pero tú te has mirado Estás toda sucia Te voy a castigar Un año entero Deja de tirar la nata por encima de la mesa Ya puede recoger todo eso Antes de ir al colegio Ya lo estoy recogiendo Jabón, jabón Jabón, jabón, jabón Jabón, jabón Jabón, jabón, jabón Ya estoy preparada Estoy con mi cama Con mi camisita Con mi pancita Mis sandalias de princesa Ya estoy preparada Y me voy súper contenta Al cole Noa No vas a llevar esa corona al cole ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no eres una princesa Para llevar coronas Sí, que las traes Lo siento Venga A tu habitación A quitarte la corona No No te lo vuelvo a repetir No Ya a tu habitación No No Pasa ya Venga Mami Mamá No se va a enterar De que voy a meter Todo esto en la mochita Nancy me echa Y me encanta Me encanta Y tiene las tizas Que le pintan el pelo Uy La Nancy de La habitación mágica La corona La corona Las mechas La Nancy Noa ¿Has preparado la mochila Para ir al cole? Sí ¿La tienes preparada? Sí Espera un momentito No 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 me cierres la puerta No Quiero revisar la mochila Antes de ir al cole No Me da igual que no me dejes La voy a revisar igual Me dejas revisarla ¿No? Más te vale Sí Abre la mochila Pero ya Meterías los libros ¿No? Sí ¿Metiste los libros? Sí Vale Ábrela Pero si ya te dije que sí Da igual Quiero comprobarlo con mis ojos Pero si ya te dije que sí ¿Qué es ese pelo que se ve ahí? No es nada No es nada ¿Has mentido la Nancy? ¿La otra Nancy? ¿Pero esto qué es, Noah? No 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 es nada La corona de princesa que te dije que no la podías llevar al cole Sí Ya me siento poderosa Te sientes poderosa ¿Os ha gustado el vídeo de Bad Baby, Noah? Dejad en los comentarios Si os ha gustado las mamas que hace Mi ma Es muy sorbiosa Bueno chicos Dadle muchos likes Compartid con todos nuestros amigos Muah, 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 muah Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós amiguetes Chau ¿Qué? Chau 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 ¡Gracias!